Domingo, Domingo 4 de Noviembre, Domingo 4 de Noviembre, Super Jaripeo, presenta Arcángel Promotion, en San Miguel, Cuevas, Justlahuaca, Oaxaca, San Miguel, Cuevas, Justlahuaca, Oaxaca, Duelo de Perrones, en el ruedo, Duelo de Perrones, llega, Rencho la espiga de Fermín Loyola de Catlando, Sonio, Puebla, Rencho la amapola de Guajuapan de León, Oaxaca, Rencho San Martínez del Profe Octavio, Rencho los ilegales del Copa Chiquis, Rencho el recuerdo del Copa Bigotes, En las mantas, los jinetes más suicidas del momento, los consentidos de la Misteca, del consentido de Tejeltitlán, narra el borrego de Santa Caterina, iniciamos a las 2 de la tarde, en los zones, banda la original de Cuevas, Banda la original de Cuevas, y banda la Nundaqueña, No voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso, Banda la Nundaqueña, entrada general, 100 pesos, en taquillo un poco más, allá nos vemos Copa, este domingo 4 de Noviembre, En San Miguel, Cuevas, Cus, Placuaca, Oaxaca, Julián Caguerrero mi amigo